Hola Bueno, estamos comenzando un recorrido Venimos de Guadalajara Nos mandamos de aventura Puebleando Y al azar, ahí en periférico sur Agarramos un autobús Y decidimos venirnos A un pueblo que esté cerca de Guadalajara Para, si es que no encontramos Donde esperarnos Entonces vamos a regresar hoy mismo Y si no, pues a lo mejor No sé, ahí vas ahí viendo Pero mira, estamos de mochilero Así, acompáñenos al viaje Ahora ya mero, vamos a bajar A Teochitlán ¿Aquí es la bajada o todavía más mal? Sí, aquí es un Teochitlán ¿Aquí ya? Ok, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Manuel Manuel, muchas gracias, muy amable Vamos hasta allá Pero no, no hay nada Ya estamos en el pueblo de Teochitlán ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a conocer Y huele rico Nosotros traemos hambre Lo primerito que vamos a encontrar es Dónde y qué comer Y bueno, ya se ve dónde también Pero vamos a escoger ¿Pollo? No, como que pollo no Vamos a ver alguna comida tradicional de aquí de este pueblo A ver qué nos dicen A ver, ¿aquí qué es? Ah, aquí es donde La parada Buenas tardes Aquí es donde se... Ah, aquí es la centralidad de autobuses Donde se compran los boletos Muy bien Y aquí tenemos los horarios para cuando regresemos a Guadalajara Ok Bueno, ya sabemos que es cada ratito ¿Para dónde queda? ¿Para dónde queda el centro o la plaza de aquí? La plaza Dos cuadras Dos cuadras Ok, y allá hay vendimia a restaurantes para comer y todo eso No, los restaurantes están allá Ah, ¿de este lado? Sí Ah, ok Para allá no hay... Ah, ok Gracias Para acá A ver Allá hay una laguna Entonces vamos a preguntar Este es el autobús que nos venimos Bueno, algunos de ustedes se dieron cuenta dónde tomamos el autobús Fue ahí en Periférico Sur Hice ese video en vivo en el Face Ya saben Que ahí hago mis cortos, ¿verdad? Entonces ahí pasa Todos los autobuses que salen de la central camionera vieja y la nueva Ahí llegan Entonces puede uno pueblear Ahí escoge uno Y bueno, es que estoy mirando yo para todos lados A ver para dónde vamos a tirar mordidas Vamos a preguntar Buenas tardes Buenas tardes Oye, mija Me dijeron que los restaurantes están acá de este lado Pero estos son los únicos que hay O puede uno comer también ahí en la laguna A través de la carretera y está... Pues ahí está la zona de la carretera Ah, perfecto Muchas gracias A ver Muy bien Entonces vamos hacia el lado contrario del pueblo Que es hacia allá Y hay una laguna Ahorita nos vemos ahí Buenas tardes Oye, muñeca ¿Por dónde entra uno para aquí a la zona restaurantera de la laguna? ¿Por dónde se va uno? Ah, pues te iré ¿De dónde hice? ¿Ese letrero de qué lado? Hey Un poquito adelante hay otro Y ya ese está allá ¿Dónde está la llanta antes o después? Aquí ya llanta blanca Pasando Pasando Como por donde va el carro rojo Ah, ya Ahí está un letrero Y ese nomás sale aquí a la laguna O sea, puede ir por ahí Por ahí Pero la zona restaurantera es hasta el siguiente Llega de cuenta que unos 50 metros, 100 metros ¿Dónde está entrando aquí el carrito rojo? ¿La entradita que me dijiste? ¿Más para allá? Más para allá Sí Porque eso le digo que es el... Mira, quiero mostrarte algo Aquí al lado de la carretera está un hotel Que se llama Teuchitlán O sea, el nombre del pueblo Vamos a averiguar Los precios Es curiosidad, ¿sabes? Nada más para que tengan los datos Digo, porque qué tal y si la laguna está bien chida Y luego se le antoja a uno quedarse, bañarse Y pasársela aquí Por ejemplo, un fin de semana o algo Pues ya tiene uno también datos de dónde hospedarse Y cuánto cuesta Otra cosa Aquí cerquita está el famoso balneario Guachimontones Entonces, bueno, vamos a ver Buenas tardes Son días, no, ya, tardes Tres de la tarde Ay, qué bonito, qué fresco, qué rico Oye, venimos nada más a informarnos Referente al hospedaje en tu hotel Que si tienes disponible Cuánto cuesta la noche Ajá ¿Cómo va la cosa? Mire, para hoy solamente nos queda un tipo de habitación Tenemos tres, pero nos queda lo que es la habitación estándar Que es la sencilla Esta sería con una sola cama Para dos personas y un menor de 11 años Y tiene un costo de 570 pesos por noche Ah, por noche, ok Bueno, súper, súper bien Oye, y este, ¿qué hay aquí para visitar en el centro? Hay un centro, ¿no? Hay una plaza Por ejemplo, nos dijeron Nosotros queremos comer Y nos mandaron hacia la laguna O sea, hacia esta orilla Ajá Entonces, ¿es el único lugar restaurantero? Sí, mire, tenemos lo que es a orillas de la presa de la vega Sí Que es una zona restaurantera Hay aproximadamente unos 7 u 8 restaurantes Ya dependiendo, pues, el paladar y el criterio, ¿no? De cada uno de ustedes Para elegir su restaurante de preferencia Ajá Y dentro del pueblo, ¿qué hay para visitar? Mire, dentro del pueblo Aquí lo que es algo corto Tenemos lo que es, pues, el centro histórico Ajá Algo curioso, como un dato Es que, no sé si ya fueron Lo curioso es que Recién llegamos Este centro histórico No tiene lo que es el templo en frente Normalmente, donde quiere que usted vaya Va a encontrar el templo en cualquiera de las cuatro esquinas Sí O en cualquiera de las cuatro laterales, ¿no? En este caso, no Hay que caminar dos cuadras Para llegar a lo que es el templo Ajá Que es lo peculiar de aquí También tenemos aquí A escasos 40 metros A mano izquierda empieza lo que es un río Que este río Que este río Tiene un Un Andador ecoturístico Ah Que es aproximadamente de un kilómetro Camina como unos 10 minutitos Y allá hay un área que le llama La Palma Sí Entonces, ahí hay varias Mesas Rentan asadores Por si quieren hacer su carnita Ah, perfecto Oye, una cosa Nosotros venimos en transporte público Por ejemplo, en un autobús Recién nos ¿Cómo se dice? Bajamos Ah, sí, sí Entonces, ¿hay transporte público aquí? ¿Hay manera de que se pueda uno estar moviendo? Sí, claro Mire, tenemos lo que es aquí En donde está la estación de autobuses Ajá Ahí hay taxis Oh, taxis Ajá Por medio de taxi nada más Así es Ok ¿Y qué tal están los precios aquí? ¿No abusan con el turismo? ¿O crees que sean justos con los precios? Bueno Es un poquito cara, la verdad Ajá Siéndole honesto Ajá Pero, pues normalmente ya son un tarifario Que ya tienen Ya, claro O sea que no van a usar Es un decir Tenemos una zona arqueológica Que es Huachimontones Ajá No estoy seguro Pero creo que cobran 50 pesos por llevarlos Ah, ok Es un decir Esa ya es la tarifa Esa es aquí, se quitas, ¿verdad? Huachimontones Sí, es como un kilómetro y medio Ah, ok Ajá Ah, bueno, ya tenemos una idea Perfecto Muchas gracias, eh Muy amable Ajá Qué lindo Qué buena onda Ok Se puede En dado caso Se puede hacer reservación, ¿verdad? Sí, claro Ah, dame la tarjeta, por favor Porque sí me gusta la idea Por la, por la de esta En la laguna Por el balneario Huachimontones Y sí aprovechar un fin de semana Ahora no tenemos de lujo De zumbadas Pero también tenemos Esas habitaciones de lujo Que tienen jacuzzi de hidromasaje ¿Y esa qué cuesta la noche? Esa cuesta 690 la noche Ah, es súper de lujo Ok, muy bien Gracias Bien, vamos para la laguna Entonces Bueno, pues ya vieron Dónde está este hotel Está del lado Si vienen de Guadalajara Aquí a Teuchitlán Entonces está Antes de llegar al pueblito A la entrada principal Está aquí del lado derecho ¿Aquí lo ven? Bueno, listo Otros vamos hacia allá Para entrar hacia la laguna Miren qué bonito, eh Ahí está la laguna Bueno, está Hay bastante carro ahí estacionado Dice presa de la vega Sitio Ramsar Bueno, aquí hay una entrada Y bueno, vamos aquí ya La principal Que es la que nos están recomendando Que es donde están La mayoría de los restaurantes Bueno, aquí vemos un ¿Qué es este? Canal Una especie de canal Y hay un camino muy bonito Míranme por ahí Vamos a hacernos a un ladito Porque Están pasando de boleto Aquí los El tráfico El tráfico El tráfico A ver, déjame sacudo El zapatito Porque parece que traigo Una piedrita Allá Ya salió Mira nomás Mira nomás Qué belleza Qué belleza Parece propiedad privada No se ve que sea así Como un balneario Ni nada Una presita Acá se ven los pescadotes Ajá Sí, se ven los pescadotes Mira que salen a respirar Ahí a la superficie Y ven allá Donde están esas personas Bueno, todo eso Es como un camino Como un andador Y hay asador Ese Y toda la cosa Qué padre ¿Dónde? ¿Tortugas? ¿Estás viendo tortugas? A ver Ahí se derritan Nuestra casa Oh, sí, pues Tendrá que haber tortugas Porque ya los viogos Que están asomándose Qué bonito, eh Está muy bonito Un lugar diferente Hay tanto lugar Tan hermoso, eh Nada más afuerita Afuerita De la ciudad De donde sea Donde se viva Donde viva uno O sea Nada más es Recorrer un poquito Hacia afuera Y se encuentra uno Cosas diferentes Mira qué bello Digo que este parece Una propiedad privada Como una casa particular No sé Pero está hermoso Tipo Tipo jungla Pero miren Bien pegadito aquí A la carretera, eh ¿Qué tal? A un lado Bueno Y hacia donde vamos Es hacia acá La zona restaurantera Que es la orilla De la laguna Hola Gracias Ah, ya ves Mira, le dan a uno La bienvenida también La buena recibida Así es A su buen marisco Preso Lugar Muy bien Gracias Véngase para que disfruten Pásenle patrona Sí, gracias Gracias Pásenle Bueno Bueno Bastante Donde estacionar No hay problema Por eso Se ve Tanto externo Como Como estacionamiento Interno Ahí dice Se venden cañas Para pescar Los carrizos Los carrizos Mira que bonito Son los carrizos Ah, sí Yo tengo varios Mi hermana Lula Me regaló Cuando fuimos A ¿Cómo se llama? Paseo a la sierra Bueno Los carrizos Con los que pescamos Ahí en la En la laguna Esos Los puso Mi hermana Lula ¿Rentarán también Cuatrimotos? O es en lo que viene La gente Sí, si no habría Más Uy, mira Hay lugares Este es el Monte Carlos Seafood and Grill O sea Llenísimo Y están haciendo cola Para esperar Entrar No, no No es para tanto Hombre Aquí hay un lugar lindo Nada más que bueno No puedo olvidar mucho Porque tienen música Y ya ven como es YouTube Con la cuestión del copyright Pero bueno Me voy a poner en silencio Y nada más les doy vista Bien ¿Qué? 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 Esto se mueve a teneracked ¿Qué? 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 ¿Cómo continúa? ¿Qué? Gracias. 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 Acá, de este lado, donde llegamos al hotel que les presenté, el hotel Teochitlán. Bueno, aquí está la carreterita, luego pasando el hotel Teochitlán, ahí a la derecha, para allá es Huachimontones, ya, corregido. Bueno, pues, ¿qué creen?, pues, no nos quedamos allá, en la zona restaurantera de La Laguna, nos venimos aquí a la plaza, y aquí vamos a comer. Es un tipo como mercadito, pero no es mercado, pero, bueno, hay varios restaurancitos, nada más que la mayoría están cerrados. Pero, con los que están abiertos es suficiente, tienen lo que queremos, unos taquitos de pescado, un cóctel de camarones, y, bueno, lo que sea de mariscos. O sea, ahorita están vendiendo puro marisco, porque, pues, estamos junto a La Laguna, ¿verdad? Bueno, pues, buen provecho, buen apetito, y no puedo poner aquí mucho rato el video, porque el copyright acá tienen música también, ¿verdad? Y, bueno, ahorita que traigan la comida, ahí les voy a sacar un poquito, para que vean lo que nos vamos a comer. Muñeca, ¿me haces otro tecuno igual, por favor? Igualito, ¿eh? Más saladito, y con más limón, y poco hielo, sale. Miren lo que estoy comiendo. Tacos de pescado. Tienen un aderezo, con mayonesa, y no sé qué, ahí, condimento, está muy rico. Pedí tres, y viene, bueno, con ensalada. Una salsita picante, martajada. Y, bueno, la verdad, desde que me tomé primero, cuando recién llegamos, un tejuino delicioso. Y ahorita me está preparando otro la muchacha. Y, bueno, Gustavo está esperando su cóctel de camarones. A él se lo están haciendo aquí. Y acá me hicieron a mí mis tacos, miren, en este puesto. Y, como verán, pues, terminamos comiendo nosotros mejor acá, cerca de la plaza, de acá del pueblo. Nos venimos de allá, era un centillal y una borracherona tremenda. Y, bueno, la verdad, desde que mejor nos venimos acá, más tranquilo. Y, pues, veníamos a conocer el pueblo, ¿eh? Provechín. Bueno, pues, aquí andamos en la plaza de Teuchitlán. Este preciosísimo pueblo. Bueno, ya los que ya saben, o los que vivían o viven aquí y andan lejos. Ay, qué recuerdos, ¿verdad? Miren nomás. Bueno, pues, donde comimos fue ahí, en los portales de Teuchitlán. Y aquí estamos frente al kiosco, en plena placita. Allá de aquel lado, aquí derechito, ahí está la plaza, el Palacio Municipal. No es plaza, Palacio Municipal. Está lleno de banquitas, ¿eh? Ay, qué ricura, ven nomás. Una sombra, una frescura, un airecito muy rico. Hay mucho calor, pero ese airecito refresca. Y, bueno, neutraliza ese calor exagerado. Lo que sí es que tienen mucha venta aquí alrededor. De vampiritos y de murciegalitos. Murcielaguitos. De bebidas, micheladas y todo eso, ¿eh? Hay mucho. Bueno, y para hacer este fin de semana, pero como estamos en Día Santos, pues, está solito. Está muy tranquilo. No sé si así sea siempre, ¿verdad? Buenas tardes. La gente, siempre, la gente logareña es muy saludadora, muy linda. Bueno, ya por aquí vamos a preguntar, ¿no? ¿Dónde? Andamos buscando unos baños públicos, porque ahí en los portales ya cerraron. Entonces nos dijeron que por este rumbo. Bueno, parece que ya llegamos. Es en una de las cuatro esquinas de la plaza. Muy bien. Pues ya llegamos. Cuesta cuatro pesos la entrada. Ahí están, miren. Aquí está la mesita de cobro. Sí. Quiere que salga la muchacha, ¿no? Ok. No, mira, tienen jueguitos aquí alrededor, en una lateral de la plaza. Y luego aquí, en este lado, en esa pared, es el DIF Teuchitlán. Bueno. ¿Hay que pagar antes de entrar o después, o qué? Como. ¿Cómo sea? Bueno, pues aquí me despido. Nos pasamos un día, un día precioso. Acá en la Chintal, ya vamos de regreso. Ah, Guadalajara. ¿Y saben por qué nos vamos temprano de regreso? Bueno, porque ya en la noche, como es fin de semana feriado, pues ya en la noche ya nos dijeron. La segunda información es de que se llenan, se atascan los camiones ya a partir como de las 7 de la noche. Entonces decidimos venirnos temprano, ¿verdad? Y como no pensamos quedarnos, pues de una vez. Y nos pasamos muy rico el día, conociendo el pueblito, comimos, muy sabroso. Y bueno, ya de regreso. Nos vamos en el próximo viaje. ¿Qué es lo que nos vamos temprano de regreso? ¿Qué es lo que nos vamos temprano de regreso? ¿Qué es lo que nos vamos temprano de regreso? Gracias.